Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y hoy les vengo a presentar Traumas de la Infancia ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Sí! ¡Papá Noel! ¡Sí, mi amor! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Al final salió todo para la mierda ¡Yo me voy al carajo! ¡La puta madre! ¡Sí, mi amor! ¡Sí me encanta! ¡Dale, ahora date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Ay! 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 ¡No, hija! ¡No, no mides! ¡Hija, date! ¿Qué estás haciendo, ma? Nada, mi amor. ¿Y el ratón Pérez? No hables con ningún extraño, con ninguno. Si se te acercan y te ofrecen un caramelo, no lo aceptes. Ese caramelo puede estar envenenado y te pueden secuestrar. Cuando veas a alguien extraño que te viene a hablar, te va, te alejas. Esa gente es gente mala, ¿me escuchaste? Ay, me muero, mirá que linda nena. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué le pasa ahí, Ana? Es que como nos vio, tuve que explicarle cómo vienen los bebés. Y, Manu, ¿cómo la estás pasando? Manu, vos no podés ver estas películas. Estas películas son para chicos mayores. No, 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 pero estoy viendo esta película. No, ya te dije que no podés ver estas cosas. Eso no cambia nada. Esto es para mayores de 13 años, vos todavía no podés verlo. Te dejo este canal y no lo cambies, no te levantes a cambiarlo, me llevo el control remoto. En un ratito vejo, ¿eh? ¡Tele to be! Y, Manu, ¿cómo está la tele ahora? ¡Tele to be! ¡Tele to be! ¡Digan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá, el señor Pupi! ¡El señor Pupi no está! ¿A dónde se fue? El señor Pupi se fue con sus amiguitos a una tierra muy lejana, a un viaje muy largo. ¡No, no va a volver! No, mi amor, él está muy feliz con sus amiguitos. ¿Qué hiciste con el hámster? Lo enterré en el jardín. Buscando el tesoro, buscando el tesoro, buscando el tesoro, yo dinero encontraré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No mires. Eres adoptado. ¿Cómo adoptado? ¿Qué es eso? Que tus padres no te quieren y te van a abandonar. Eso significa... ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Que me van a abandonar? No, no, mi mamá sí me quiere, sí que me quiere. Ah, no, pero seis me dijiste, ¿no? Ah, no, 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 no lo hice mal. Conté mal, conté mal. No, no te toca eso, no te toca eso. No, no, no te toca mal porque lo hice rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este. Este, este. Tu perro se va a morir mañana. ¿Qué hiciste? Dale, dale, apunete a limpiar todo, apunete a limpiar todo ahora. Dale, dale. Dale, dale, que me van a arretar a mí porque soy la más grande. Dale. Dale, 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 dale. Díganme, ¿ya quién hizo esto? Fue eso. Esa me obligó. Dale, 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 vas a arrer. Vas a arruinar, baja, baja. No, 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 no. No, 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 no. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, lo que pasa es que me estoy preparando para mi despedida de soltero. Sí, sí, sí. Es que me vuelvo otra vez a cazar. Sí, sí, estoy recontento. Sí, sí, gracias. ¡Uy, mirá! Están llamando. Están llamando mis amigos. O sea, me vienen a buscar. Estoy recontento. Estoy muy apurado. Gracias, gracias. Suelte y que te vaya bien. Chau, chau. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que subo videos todas, todas las semanas. Y que acá abajo en la descripción te dejo mis redes sociales, pero también mi segundo canal. Para que también te suscribas porque empecé a subir videos también ahí. Así que suscríbete. Así sabes cuando subo un nuevo video. Mando un saludo especial a Andy Anderson. A Marta Oslarra, a Misael Sánchez, a Christian Sainz, a Joel Gómez Castillo, a Ricardo Ayala y un beso gigante. A todos ustedes que siempre tienen la mejor onda conmigo. A los primeros cinco que me piden acá abajo les voy a mandar saludos en el próximo video. Antes de irme quiero dejarles un mensaje de un compañero. Fantasmas, ovnis, criptozoología, fenómenos paranormales. Todo esto y más en mi canal EvidenciaX. Yo soy César Buenrostro y te invito a que me conozcas. Si te gustó el video no te olvides de poner me gusta y compartirlo con tus amigos que eso me ayuda un montón. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Si te gustó el video, hace clic ahí abajo en el cartelito que dice me gusta. Y si lo odiaste, pásaselo por Facebook a todos tus contactos que te caen mal. Y no te olvides de hacer clic en el botón suscribirse. Y si no te querés suscribir, te vamos a convencer. Yo les vengo a mostrar esas cosas que nunca dirías. Estuviste buscando trabajo de nuevo. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que tenés que sentar ese culo en la silla y estar sentada mirando la computadora? Eso es lo que tenés que hacer todo el día. Nada más que mirar la computadora. ¿Qué es lo que no entendés? Diana, basta de buscar trabajo. Basta. ¿Me escuchas?